Una velita, que en el mar se descubre, una velita, que en el mar se descubre, una velita. La velita, que en el mar se descubre, una velita. La velita, que en el mar se descubre, una velita, que en el mar se descubre, una velita. La velita, que en el mar se descubre, una velita, que en el mar se descubre, una velita. La velita, que en el mar se descubre, una velita. La velita, que en el mar se descubre.